Gracias. ¿Cómo se llama usted, perdón? Bernardino Villordo, para servirle. ¿Usted hizo todos o es parte del colectivo? Soy parte de un grupo de 14 personas. Ok. Todos requieren sacar más voluntarios. Esto lo estamos haciendo de forma voluntaria. Wow. El material nos lo da el pueblo, las tiendas que venden azulejo, mosaico. Ellos nos regalan sus obras. ¿Y el espejo? El espejo sí lo compramos nosotros, con la ayuda de la gente que nos da algún donativo. Sí. Compramos el espejo, lo que nos haga falta. ¿Y cuánto tiempo tienen trabajando? Llevamos 6 meses desde las salas que ven al principio. Ajá. Hasta ahorita llevamos 6 meses. Wow, demasiado rápido. Y ya estamos por terminar esto. Ya está terminado. Es más, se inauguró hace 15 días. ¿A poco? Sí, se programó que para el día 8 terminábamos, pero luego el agua no nos deja. Sí. Entonces nos retrasó, pero ya estaba programado y se inauguró el día 8. Y lo único que nos quedó fueron detallitos nada más. Ah, claro. Entonces son los que estamos ya terminando. Muchas felicidades. A ver, que ya esté todo esto ya esté bien. No, pues muchas, muchas felicidades. Un orgullo. Declaro, claro que sí es un orgullo para todos nosotros. Claro. Muchas gracias, señor. No, de qué. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.